Reconozco con inmenso dolor esta realidad y acato esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Procederé a entregarle el cargo al presidente del Congreso mientras se decide el juicio contra el presidente de la República. Doctor Ramón José Velázquez Mujica, electo presidente de la República. Por ello me propongo un aumento sustancial del salario mínimo y de los beneficios actuales por alimentación y tracción. Mientras tanto, a las afueras del parlamento, muchos gritaban por la libertad de los militares golpistas de 1992. Llevan casi dos años y tú no puedes tomar esa decisión. Así es sencillo. Oye, Carlos, date cuenta, chico. Todo es una maniobra, una trampa. O sea, lo que quieren es desarticularnos, acabar con el movimiento. Sí, pero tú también tienes que entender, hermano. Ha pasado mucho tiempo. La gente está cansada, quiere regresar a su casa con su familia. Y ahora que se montó Caldera a la presidencia, ¿la gente está pendiente de eso? Y todo el mundo sabe que estamos negociando con el nuevo gobierno. Y si estamos negociando, es negociando todo. Comandante. Lo buscan. Gracias, compadre. Bueno, ya están. Me ha metido con cargo.